Bueno, bueno chicos, acabó la temporada y tenía de verdad, de verdad, chicos, 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 tenía, tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo, sí Porque hoy vamos a hablar de los errores arbitrales en los partidos del Real Madrid, porque han sido muchos, es que han sido, han sido muchos Y en el título, no sé qué habré puesto de título, no sé qué habré puesto en la miniatura, pero, a ver, a ver, a ver, a ver Hay una cosa que está clara, esta liga, seguramente la ha merecido ganar el Atlético de Madrid, por juego, por regularidad, aunque el tramo final se queda un poco Pero, seguramente esta es una liga que ha merecido ganar el Atlético de Madrid, nadie lo discute, estoy de acuerdo con esa afirmación Pero, sinceramente, también hay que estar de acuerdo con la afirmación de que al Real Madrid se le ha robado esta liga, esta liga se le ha robado al Madrid Y lo voy a demostrar, y lo vamos a ver, y vamos a ver cada jornada lo que ha ido pasando en los partidos del Real Madrid a favor y en contra No solo lo que no se le ha pitado a favor, sino también lo que no se le ha pitado en contra, ¿vale? Vamos a ir viendo jugadas y cosas en las que debería haber intervenido el VAR Y, o bien, no ha intervenido, o ha intervenido, y el señor Hernández Fernández se lo ha pasado por sus huevos Esas son las cosas que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Todo lo que ha ido ocurriendo en los partidos del Real Madrid a lo largo de esta temporada Y creo que es compatible decir que esta liga la ha merecido ganar el Atlético de Madrid, por juego, por regularidad y por todo Y que se le ha robado al Madrid, es compatible, las dos cosas son compatibles Que al Madrid se lo hubiese arbitrado bien, el Madrid ha sido campeón de esta liga Pero eso no quita que el Atlético haya hecho una gran temporada y ha sido merecedor campeón de esta liga Santander 2021 Chicos, vamos a analizar la temporada Mira, aquí podríamos hablar de Oye, se le ha robado al Madrid porque al Madrid le faltan tantos puntos Pero es que al Atlético también, no sé qué Bueno, yo no he analizado al Atlético, ni he analizado al Barça He analizado al Madrid porque yo soy de Madrid Y me apetecía ver qué había pasado con el Madrid Me apetecía ver, profundizar un poco en lo que había pasado con el Madrid Y es eso lo que vamos a hacer el día de hoy Quizá hago uno del Atlético Y el Atlético, pues en vez de sumar los puntos que ha sumado, habría sumado menos No lo sé En el Madrid, ya os aseguro, y lo vamos a ver, habría sumado más Pero bueno, el Madrid habría sumado más, pero bueno No sé qué habría pasado con el Atlético No voy a hacer uno de los Atléticos porque esto es un vídeo Esto es un vídeo que me ha llevado horas y horas de investigación De ir viendo resúmenes de las jornadas De ir viendo todo lo que ha ido pasando en las jornadas Ir buscando las polémicas de cada partido De los 38 de liga que hemos tenido Y es un vídeo que me ha llevado muchísimo tiempo Y sinceramente, ni lo voy a preparar del Barça Ni lo voy a preparar del Atlético Con los puntos Que vamos a ver, que le faltan al Madrid O que podría haber sumado el Madrid Esto es hipótesis porque al final Claro, hablamos de que Un penalti en cierto momento, bueno, el penalti se puede fallar Partiendo de esa base de que un penalti se puede fallar También tenemos que un penalti En cierto punto de un partido Pues puede cambiar el desarrollo del mismo Un gol cambia por completo un partido Entonces, claro Esto al final no deja de ser una hipótesis No deja de ser Aquí un ejercicio de imaginación De qué podría haber pasado What if What if Referís No me va a salir el inglés Bueno, qué habría pasado si los árbitros hubiesen pitado bien al Real Madrid Bueno, pues no lo sabemos No lo podemos saber Esto es una imaginación Esto es Bueno, es una hipótesis Es una hipótesis De los puntos que podría haber sumado el Madrid De qué partidos podría haber ganado Y no ha ganado por esta razón Pero claro, es lo que digo Un gol cambia un partido Entonces, tú vas perdiendo 2-0 Y de repente te pitan un penalti a favor Puede cambiar la mentalidad de los jugadores Y decir, oye, vamos a intentar remontar el partido O estás ganando un partido Por solo un gol Te podría haber pitado un penalti en contra No lo hacen Acabas marcando otro gol Ya son dos de diferencia En cuanto a puntuación después Vamos a ver que eso, claro No afecta Pero en cierto momento Os aviso, ¿no? Ya, por ejemplo Hay un partido que en Madrid Gana 3-1 No le pitan un posible penalti en contra Cuando está, creo, ganando solo por un gol Ese gol habría significado ese penalti Y si se hubiese marcado Habría significado el empate Y ahí cambia el partido Pero claro Yo me he guiado por el resultado final No me puedo guiar por Oye, han pitado este penalti En cuanto estaba solo ganando por un gol Que habría significado el empate Por lo tanto Madrid no habría ganado el partido Pues no, pues no lo sabemos No lo sabemos Madrid acaba ganando por dos goles Pues entonces ahí no he restado puntuación ¿Vale? Espero que os hayan entendido Espero que me entendáis perfectamente todos, chicos Bienvenidos Al vídeo De la Liga robada al Real Madrid 2021 Bueno chicos, empezamos pronto, ¿no? Porque empezamos a la jornada número 2 Real Sociedad 0 Real Madrid 0 Jornada número 2 Que realmente era el primer partido de Liga Porque sabéis que este año con el calendario Han hecho cosas raras La jornada 1 se jugó mucho después Pero la jornada 2 Fue el primer partido de Liga del Real Madrid Y le hacen este clarísimo penalti A Fernan Mendy ¿Vamos a verlo? Bueno, pues ahí está Saca a Mendy del centro Llega a Goros Abel tarde Lo arrolla Penalti clarísimo Al señor Fernan Mendy Es un penalti Que no tiene ningún tipo de discusión Es penalti Y ya Es que no hay más Es penalti Ese partido acaba Empate a 0 Por tanto Primer penalti no pitado al Real Madrid Vais a tener un marcador Vale, encima Por aquí Encima mío Vais a tener un marcador Y ahí vamos a ir viendo todo lo que ocurre ¿No? Ahora mismo el marcador Debe estar con penaltis no pitados A favor 1 ¿Vale? Este penalti a Mendy Que es clarísimo Y La posible puntuación Creo que pongo Creo que pongo puntuación Porque posible puntuación Quedaba demasiado pequeña No sé si va a ver bien La posible puntuación Posible Siempre hablo de posible Porque claro Igual marcar Madrid este penalti Pero de repente a la Real Claro Se ve que está perdiendo Se viene arriba E intenta empatar el partido Y lo consigue empatar Claro Esto ya aquí No nos podemos meter a imaginar tanto Yo me puedo meter a imaginar Que si al Madrid se le pide este penalti Pues podría haber marcado un gol Y podría haber ganado el partido Por lo tanto La posible puntuación Es un más 2 A favor del Real Madrid En esta jornada 2 Chicos Nos vamos hasta la jornada Número 9 De la Liga Valencia 4 Real Madrid 1 Tela 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 con este partido Que empieza Con este gol Del Valencia Por una Es una jugada En la que hay Falta Asensio Aquí estamos viendo Es que Es un vídeo Podemos ver No sé si hay vídeo Bueno es la imagen parada Pero vamos Ya estamos viendo aquí Que Cherisev Está agarrando completamente Mirad donde tiene el pie Cherisev Que lo tiene Aquí encima de De la tibia De Marco Asensio Es una falta clarísima No se pita esta falta La jugada acaba En gol del Valencia Esto evidentemente Cuenta como un gol ilegal Que se dio por válido Cuando debería haberse dado Pero es que chicos Las maravillas de este partido No acabaron ahí Con el Valencia ganando 2 a 1 Le pitan un penalti aquí a Marcelo Por adelantarse Llegan antes que Maxi Gómez al balón Y le pitan penalti a Marcelo A Maxi Gómez Esto fue espectacular No tengo la imagen en movimiento Pero bueno Seguro que si la buscáis La encontráis por ahí En el resumen de la liga Tiene que estar esta imagen En movimiento Pero es que es espectacular Es de verdad Es espectacular Es espectacular Como llega Marcelo antes al balón Y le pitan penalti De Marcelo a Maxi Gómez En esta jugada Sin ningún tipo de sentido Si acaso es falta de Maxi Gómez Si es que si acaso es falta De Maxi Gómez a Marcelo Y no penalti Es que ni de coña es penalti Ni de coña De hecho chicos Aquí tenemos la imagen de movimiento Resumen de la liga Espero que no me salte el copyright Y ahí vemos como Marcelo Va a llegar al balón Y Maxi Gómez Maxi Gómez es el que le da a Marcelo Podría haber hecho un mejor zoom ahí A esa imagen la verdad Eh... Si Podrían Bueno Y aquí llega ya el último penalti Que tampoco es penalti Porque toca la mano del jugador del Valencia Antes que la mano de Sergio Ramos Esto es flipante ¿no? Eh... No sé El que lo mira de bar no lo sé Pero ya sabéis que las manos en ataque Esta temporada Con las manos de los penaltis No está claro Pero las manos en ataque Si están clarísimas Si el balón toca el brazo No Se para la jugada en ataque ¿Vale? No puede continuar la jugada en ataque Y en esta jugada En la que se le pita Penalti por mano a Sergio Ramos Primero toca la mano de Creo que es Juno Musa A ver si os A ver si vemos aquí la jugada Eh... Ahí vemos como Juno es Musa Es que Intentaría hacer zoom Pero no sé si puedo poner esta imagen La imagen completa A ver si me va a saltar el copyright Incluso Por eso me imagina así No sé si me va a saltar el copyright Pero bueno Eh... Musa toca el balón con la mano Antes de que el balón Le des el que Ramos le da claramente Pero es que Musa le da antes Y mano en ataque Se anula la jugada Esta temporada La regla con las manos en ataque Era así Cada mano en ataque Involuntaria Voluntaria Pegada Lo que fuese Era mano Y no podía continuar La jugada Así que el balance De este partido Contra la Valencia Que el Real Madrid Pierde 4-1 Sorprendentemente Con tres penaltis en contra El primer penalti Es Marca un gol El Valencia El segundo El segundo gol Eh... Previo A una Bueno Posterior a una A una falta Marco Asensio El penalti de Marcelo No es penalti Y el penalti de Ramos Da antes en la mano de Musa Así que Pues no sé Pues es un cachondeo Este partido El Madrid podría incluso Haber empatado este partido Si el... Si el arbitraje Hubiese sido El... Correcto Por tanto Madrid Podría haber sumado Un punto más Este partido Bueno Al final pierde 4-1 Sí, parecía una goleada Pero de goleada Tuvo realmente poco Chicos Nos vamos a la jornada Número 11 Real Madrid Uno a la vez Dos Partido que el Real Madrid Tendría que haber ganado Telita Telita También Lo de este partido Fue el partido Del agarrón de pelo A Marcelo Que vamos a ver En esta jugada Con la guardia Creo que era Ahí vemos como la guardia Bueno No se ve A ver si ahora hace zoom Creo que sí Que ahora Hace algo de zoom Pero le tira del pelo La guardia A Marcelo Mira aquí la jugada Eh... Le tira del pelo Es que No solo es penalti Sino que es roja Es penalti Y expulsión Porque es una agresión Es que le está tirando del pelo No es tirarle la camiseta De la olla No te vayas No, no, no Es que le tira del pelo Es que es penalti Y expulsión A la guardia En esta jugada Pero es que el partido No queda ahí Es que eso no queda ahí Es que además También le hacen un penalti A Eden Hazard De este no tengo imagen En movimiento Pero le hacen un penalti Clarísimo A Eden Hazard Dentro del área Y es que es penalti clarísimo Es que es penalti clarísimo A Hazard Penalti a Marcelo Y además expulsión A la guardia Que, 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 que Bueno, pues el árbitro Pues se la come Pues se la come Se la come Bueno, se la come el árbitro Y se la come el del VAR Que eso sí que no lo entiendo De verdad Le tiran del pelo Le tiran del pelo A Marcelo Y no pitan absolutamente nada Bueno, pues este partido El Madrid lo perdió 1-2 contra Árabes Y se le tendría que haber pitado Un penalti a Marcelo Un penalti a Hazard Y una expulsión El Madrid tendría que haber sumado Tres puntos más en este partido Y venga, que ya sé que hay Algunos del Barça poniéndose mal Tranquilos También hay acciones Que no le han pitado al Madrid En contra Como este penalti De Dani Carvajal Sobre Iñaki Williams Vamos a ver la jugada repetida Porque a mí me parece Un penalti claro, la verdad A mí me parece que Iñaki Williams Va a encarar a A Courtois Y que llega a Carvajal Y lo derriba Me parece que es penalti de Carvajal Esta acción Y aquí el Madrid Claro ¿Qué es lo que pasa? Este partido de Madrid Lo gana 3-1 Real Madrid 3-1 Si no me equivoco Este partido gana Real Madrid 3-1 Pero el penalti es con 0-0 ¿El penalti habría cambiado el partido? Pues evidentemente sí Pero claro A efectos del resultado final 3-1 Un gol a favor Más el Atletic Club El resultado no lo cambia La cosa es que claro Aquí es hipótesis Es que aquí todo es hipótesis ¿Habría cambiado el resultado del partido? Un penalti con 0-0 Pues evidentemente sí Pues evidentemente sí Y se habría visto otra cosa Otro partido seguramente Pero claro A efectos del resultado Que es Como estamos analizando la puntuación No suma el Atletic Club Y por tanto el Madrid No pierde puntos Con este penalti En contra que no se repite A ver Jornada 14 Real Madrid A-Bag 1 Real Madrid 3 La famosa mano de Ramos Esa que todos los antimadridistas Sacan cada vez que el Madrid Reclama algo Pues esa Es la que vamos a ver ahora Es mano de Ramos Es que nadie discute Que eso sea mano de Sergio Ramos Ponen el centro La dada de cabeza Y Ramos con el brazo abierto Pues corta el pase Es que aquí no hay ningún tipo de discusión Es penalti de Sergio Ramos No se pitó Pues no se pitó ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No se pitó este penalti Como no se han pitado otros tantos Que ya llevamos contados A favor del Real Madrid Y que falta por B Pero sí Esto fue penalti de Ramos Estaba el partido 1-2 Minuto 81 Seguramente el Madrid No habría ganado este partido Pero ¿Qué pasa? Que el Madrid acaba marcando 1-3 Perfecto Entonces el resultado Como pasaba antes con el Athletic Club El resultado Y la puntuación de Real Madrid En teoría Claro Esto es una hipótesis No varía Porque habría acabado 2-3 Entonces Pues eso es Eso es lo que hay Y parece que el Madrid Cogía racha Porque en la siguiente jornada Jornada 15 Real Madrid 2 Granada 0 Con empate 0 en el marcador Hay un penalti de Casemiro Y oye Pues no pasa nada por decirlo Pues sí pues hay un penalti de Casemiro Pues vamos a ver esta jugada Vamos a ver la repetida Porque sí pues hay un penalti de Casemiro Oye Mirad a Casemiro como agarra ahí No sé si es Darwin Machís No Y Ángel Herrera Pues bueno Pues agarra a Casemiro Es un penalti de Casemiro Y no se pitó A efectos del resultado Pasa como los anteriores El Madrid acaba ganando un partido 2-0 Por lo tanto No lo vamos a tener en cuenta Para la puntuación Sigue igual Sigue igual Pero aquí sí es verdad Que el Madrid enlaza 3 partidos seguidos Con un penalti en contra No pitado Es una realidad Es una realidad Tuvo ahí ese tramo En el que fue bien Pero claro Es que el resto de la temporada Pues chicos Esa de la jornada 15 Contra Granada Fue prácticamente la última vez Que el Madrid Fue beneficiado En esta liga La jornada siguiente Jornada 16 El Real Madrid empató a 1 Frente al Elche Tenía aquí un tuit con el vídeo Pero La cuenta ha dejado de existir Así que bueno Me ha tocado buscar Y no he sacado vídeo Pero sí he encontrado al menos Imágenes Fue este agarrón A Karim Benzema Dentro del área En un centro Es un agarrón Es que claro Es que aquí se ven dos imágenes paradas Claro Se puede ver raro Pero es que fue un agarrón a Benzema Y fue un penalti No pitado No he encontrado vídeo Bueno Es que tenía el vídeo Pero ya habéis visto El tuit ha desaparecido La cuenta ha desaparecido Así que no No, no, no Lo he perdido Lo he perdido Pero bueno Es un agarrón a Karim Benzema En ese partido Como digo Empatan Elche 1 Y Real Madrid 1 Este penalti a favor de Real Madrid Podría haber significado su victoria Y por tanto El sumar dos puntos más Pues chicos Están solo dos jornadas Después de ese partido Contra el Elche Jornada 18 O sea es una 0 Real Madrid 0 También tenía un vídeo De un penalti Que le hacen a Casemiro Pero también lo ha tirado la liga Bueno ya sabes La liga de Tebas tío La liga de Tebas ¿no? Que no le gusta que se filtren cositas Pero bueno Aquí tenemos la imagen Bueno Son cuatro imágenes Pero vamos Le está haciendo el abrazo Le está haciendo el abrazo a Casemiro Le pega aquí todo el abrazo Lo tumba Penalti de hoy ahora Casemiro Que no se pita En este Osasuna 0 Real Madrid 0 Otro penalti No han pitado al Real Madrid Que podría haber significado También la victoria Del conjunto blanco Y por tanto El sumar dos puntos más En la liga Nos vamos a la jornada 1 De la liga de Santander Que bueno Jornada 1 Pero se jugó mucho más tarde Ya sabéis Real Madrid 2 Getafe 0 Este partido el Real Madrid lo gana Pero es que en este partido Le hacen esta entrada a Marvin Que acaba lesionado Que acaba lesionado Marvin Después de esta jugada Es una expulsión Completamente perdonada Tanto por el árbitro del campo Como por el bar Esto es su expulsión Está poniendo los tacos en el tobillo Es que Marvin salió lesionado De ese partido Después de esta entrada ¿Eh? No estamos hablando aquí Poca cosa No estamos hablando de ninguna tontería Es una expulsión perdonada Aquí al Getafe Ángel Y Bueno pues aquí el abrazo a Casemiro Abrazo a Casemiro dentro del área Que no se señala como penalti El Real Madrid gana este partido Así que A efectos de puntuación No habría cambiado nada Pero bueno Es interesante señalar Que este penalti tampoco se le evitó Y que perdonaron esa expulsión al Getafe Jornada siguiente Esa es jornada 1 Jornada 23 Las cosas de la liga Eh Real Madrid 2 Valencia 0 Si no me equivoco Eh Si efectivamente Real Madrid 2 Valencia 0 Eh Hay un penalti a Karim Benzema En una jugada fortuita Pero es que es penalti Es que es Está llegando el balón al área Pisa sin querer Eh Pues Uff Diría que se acabí Diría que se acabí No me había mucho caso Eh Pisa Pisa Karim Benzema Karim Benzema se queda dolorido De hecho Después de este episodio Toma aquí vemos Que le saca incluso la bota Es que le saca la bota Es que le saca la bota Es que Es que esto es penalti Es que esto es penalti Es fortuito Vale es fortuito Pero el balón está yendo hacia esa zona Eh Benzema Iba a esa jugada Y es que le saca la bota Es que le saca la bota Es que le pisa el talón y le saca la bota Y de hecho Benzema queda dolorido el resto del partido Y Y bueno Pues eso Eh Otro penalti no pitado No cambia nada Porque Madrid ganó el partido Pero bueno Otro más que vamos sumando Eh Vamos sumando Vamos sumando Y son unos cuantos Chicos Jornada 25 Real Madrid 1 Real Sociedad 1 Última vez Que el Real Madrid Fue beneficiado arbitralmente en esta liga O Real 25 Real 25 Son 38 Real Madrid 1 Real Sociedad 1 Partido que acaba en empate Y que Bueno pues hubo un penalti a favor de la Real Sociedad Que Bueno el penalti es con 0-0 en el marcador Pero En este caso habría dado la victoria Con el sistema de puntuación que yo estoy haciendo Pues habría dado la victoria a la Real Sociedad Porque es un partido que acaba en empate No se pita este penalti En caso de haber marcado la Real ese penalti Bueno Pues habría ganado este partido Es un penalti De Casemiro Nacho Monreal Vamos a verlo ahora Y Eh Bueno a ver si hace zoom Si hace zoom Tampoco protesta mucho Nacho Monreal Pero a mi me parece penalti A mi me parece penalti Vemos aquí que llega Nacho Monreal Llega Casemiro Y Obstaculiza claramente La carrera de Nacho Monreal Por lo que Penalti A favor de la Real Sociedad Y en este partido Según la puntuación que yo estoy haciendo Es el único En el que Madrid pierde puntos De los 38 Es el único En el que Madrid perdiría Ese punto Del empate que pasaría A ser derrota Jolenada 26 De la Liga Santander La Liga En juego Atlético de Madrid Real Madrid Gana el Atlético 1-0 En ese momento Al Real Madrid Ocurre esto En el área Atlético de Madrid Centro del Drone Cross Va al punto de Vamos a menos o menos A mitad del área Y toma penalti de Felipe Y toma penalti de Felipe Y no es un penalti discutible Corta con la mano La trayectoria del balón Cuando va a llegar el balón A Casemiro Para marcar Casemiro está solo Mirad a Casemiro Está completamente solo Si Felipe no toca ese balón Casemiro está solo La puede tirar fuera Hombre Pues claro que la puede tirar fuera Claro que la puede tirar fuera Como también se puede fallar El penalti Pero Es que no hay discusión Es que aquí no hay discusión Y manda Hernández Hernández A ver la repetición al bar Y dice el señor Hernández Hernández Reconocido anti-madridista Que no Que no En fin El partido acabó En un empate a 1 El Atlético de Madrid 1 Real Madrid 1 Y este penalti Este penalti no se pita Este penalti de Felipe No se pita Maravilloso ¿verdad? Maravilloso Pues bueno Pues el Madrid evidentemente Podría haber subido 2 puntos más Contra el Atlético 2 puntos que Habría sido 2 puntos más Para el Atlético 2 puntos más Para el Madrid Perdón 1 menos para el Atlético El Madrid habría sido campeón de liga Pero bueno Las cosas de Solo con este partido El Madrid habría sido campeón de liga Sin tener en cuenta Todo lo demás Pero bueno Pasamos ahora a la jornada 27 Real Madrid 2 Elche 1 Partido en el que No se pita Un penalti a favor del Real Madrid Y un penalti a favor del Elche Lo que demuestra que los árbitros Son malísimos Eh Sí Básicamente Primero tenemos este penalti A Sergio Ramos 0-0 en el marcador Le van a arrancar Casi le arranca en el brazo A Sergio Ramos Y el árbitro decide Que oye Que no hay penalti Que no hay penalti ¿Sabes? Que no Que no hay penalti A Sergio Ramos Están a punto de arrancarle del brazo Le impide saltar claramente Casi le arranca del brazo Pero Eh No hay penalti No hay penalti chicos No hay penalti en esta jugada Eh Vemos aquí Bueno No No hay penalti Esa es una jugada Y la otra vamos a ver a continuación También con 0-0 en el marcador Hay penalti de Sergio Ramos Y tampoco se pita Hay un penalti a Ramos Y un penalti de Ramos ¿No? Ramos como que te compensa ¿No? Te provoca un penalti a favor Y también te hace uno Te hace uno en contra Vemos aquí la jugada Es un penalti clarísimo Penalti clarísimo de Sergio Ramos a Carrillo Hay un penalti a favor de cada equipo Los dos con 0-0 en el marcador Ninguno se pita El Madrid acaba ganando el partido Aquí no hay variación de puntuación Porque bueno Pues es un penalti a favor de cada equipo Se iguala digamos Se iguala Así que todo quedaría igual Pero Interesante comentar que Otro penalti más Que no se le pita al Real Madrid Aquí empieza La traca final La traca final Jornada 33 Getafe 0 Real Madrid 0 Se anula un gol al Real Madrid Por fuera de juego de Mariano Como vemos en esta acción Mariano no estaba fuera de juego No estaba fuera de juego Las líneas del VAR se tiraron mal Se tiraron cuando el balón Ya había salido del pie de Casemiro Cuando ya el pase se había dado Y en esta toma Que es el frame bueno Que es el frame que se tendría que haber analizado Para ver el fuera de juego Vemos como Mariano No está en fuera de juego Aquí vemos la del VAR Veis que el balón ya ha salido Que el pase ya lo ha dado Casemiro Y aquí Pues sí había fuera de juego Milimétrico Pero había fuera de juego Y aquí vemos La toma que se tendría que haber analizado Y esto pues nada Pues un gol que se le quitó al Real Madrid En un partido Que empató a cero Esto no es un penalti Esto es directamente un gol Que marcó el Madrid Y se anuló por un fuera de juego Que no era Los insentidos de la liga El Madrid evidentemente Podría haber sumado Otros dos puntos más en este partido Pero es que chicos Solo una semana después Jornada 32 Real Madrid 0-20 Penalti Clarísimo Por mano Dejó a Miranda Canterano Laurana Y no se pita Vamos a verlo aquí La jugada Como Militao tira A ver si pone la cámara buena Esta no A ver si pone la frontal Porque la frontal se ve claramente Como Militao Oh esta 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 es perfecta Mirad como cruza el balón Militao de cabeza Va a puerta Va Va Al palo Va al palo Va pegadísima al palo Imparable para el portero Lo que quiero decir con esto Es que es prácticamente imparable para el portero El tiro es cruzado y es perfecto Y lo tapa Miranda con su mano A ver si podemos parar la imagen Supongo que si A ver Eh Un poquito antes Ahí está La mano de Juan Miranda Mano completamente extendida Que corta un tiro que va a puerta Que corta un tiro que iba a ser gol de Militao Y el árbitro decide que ni hay penalti Ni nada Sigan 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 jugando Bueno pues otro partido El Madrid empató a cero Otro partido Que le robaron al Madrid Porque es que esto no tiene otra explicación Es que Es que como me puedes decir que esto no es penalti Si es un tiro de Militao que va a puerta Que iba a ser gol Que además el tiro de Militao es perfecto Es un remate de cabeza cruzado Que va a puerta Que iba a ser gol Y lo anulan Y no Lo tapa Lo corta con la mano Miranda Y no se pita absolutamente nada Bueno pues otro empate a cero de Madrid Otro penalti que no se pita Otros dos puntos Que se le van Aquí no hay puntos en juego Pero bueno Jornada 36 Granada 1 Real Madrid 4 Eh No considero que el Granada sea un equipo agresivo Pero el Granada Bueno Hemos visto antes la de Marvin Que le hace Ángel en ese partido contra el Getafe Marvin ha sido titular Dos veces con el Real Madrid esta temporada Las dos veces se ha ido lesionado Por entradas gravísimas La de Ángel al tobillo Y esta que Es que mirad como le deja el pie Es que mirad como le deja el pie Esto es roja Esto es una roja Pues bueno pues cada vez A mí te lo he dado por perdonar La verdad Pero esto es roja Esto es una expulsión clarísima Que se le perdona a Granada Y Aquí tenemos la otra Como le mete con los tacos a azar también Para Para poder lesionarlo Y partirle la pierna Es que le puede partir la pierna Es que le puede partir la pierna Con esta jugada Y a Marvin lo lesionó Marvin dos veces ha sido titular Dos veces ha ido lesionado Con entradas Entradas de roja Que no han sido roja ninguna Las cosas de la liga La liga de temas Los árbitros Y eso En fin Bueno en este partido No hay nada más Aparte de esto Son dos expulsiones Que se perdonan a Granada La verdad Como Pues no sé Pues no sé Dos rojas que se le perdonan a Granada Pues Pues no lo sé Pues no lo sé Pues no sé por qué Es que no sé por qué ¿Sabéis que habíamos acabado ahí? No No Jornada 37 Atleti 0 Real Madrid 1 Dos penaltis Que no se pitan Vamos a ver primero Que es un penalti Por mano clarísima De morcillo De hecho Es que es escandaloso Es que es escandaloso Es que pone el centro Tío Zola Vamos a verlo aquí Tiene el brazo Completamente abierto Le dan el codo Y le dan el codo Y no se pita nada Y sigue el fútbol Como si nada Bueno Pero es que esto no queda aquí Porque también hay un penalti A Karim Benzema Es un central área Esta creo que tenía una imagen mejor Pero He ido a buscar el tweet Y otra vez otra cuenta desaparecida La habrá borrado Tebas No lo sé Se pone un balón largo Al área Karim Benzema Geray se resbala Y derriba a Benzema Que es accidental Bueno y a mí que me importa Que sea accidental Los defensas No quieren hacer penalti nunca Es que no podemos ir Con esa mentalidad De es involuntario No sé qué Vamos a ver Los defensas no quieren hacer penalti nunca Es que los defensas no quieren hacer penalti nunca Aquí se resbala Geray Derriba a Benzema Pues penalti claro Pues es penalti claro Es penalti esta Benzema Y es penalti el de Morcillo Por mano Es penalti clarísimo De Morcillo por mano Pero es que son dos penaltis Que no se le pitan al Real Madrid El Madrid acaba ganando el partido Son dos penaltis Que no tienen influencia Pero Penúltima jornada Jornada unificada En Madrid jugándose la liga Y le hacen esto A mí no me sorprendió tampoco La verdad A mí no me sorprendió nada mínimo Visto lo visto Porque ya hemos hecho un Un gran repaso Pues no me sorprende Y bueno chicos Última jornada Jornada 38 El Real Madrid gana 2 a 1 Al Villarreal Pero Cuando el Real Madrid Estaba perdiendo el partido Hay una mano clarísima de Parejo Es un balón Que toca a Karim Benzema Da el pase atrás Y dentro del área Parejo Con brazo abierto Para el balón con el puño Para el balón con el puño Brazo abierto Lo vemos ahí La de arriba quizás no se ve tan claro Pero la de abajo sí La de abajo sí La de abajo se ve mucho más clara Puño abierto Puño abierto Del señor Dani Parejo Y Tapa Tapa el pase Benzema Bueno Pues Tapas un pase Con el puño Dentro del área Es que aquí no hay debate Es que es un penalti de Dani Parejo En esa última jornada Donde Madrid Se estaba jugando la liga En ese momento El Atlético estaba perdiendo Contra el Valladolid Y a Madrid Deciden no pitarle este penalti a favor Pero es que no me sorprende Es que chicos Es que no me podéis sorprender Es que no me podéis sorprender Lo más mínimo Y a vosotros madridistas Que habéis visto los partidos de Real Madrid No os podéis sorprender lo más mínimo Con esto acaba el resumen De los errores arbitrales En partidos de Real Madrid ¿Me he dejado algo? Pues puede ser que me haya dejado algo No lo sé Creo que no Creo que no He hecho un gran estudio Una gran investigación De todos los partidos de liga Y creo que no me dejó nada El balance El balance Bueno Estaríais viendo el cuadro antes Pero bueno Os hago un repaso No sé si lo pondré ahora en pantalla también El balance es Que se le pitan al Madrid Dos penaltis en contra Que no se deberían haber pitado Eso es del partido contra el Valencia Que al Real Madrid Se le da un gol ilegal en contra Que es ese también del Valencia Se le quita Un gol legal a favor Ese de Mariano Se le perdonan A rivales del Real Madrid Hasta cuatro expulsiones Aquí hablamos de expulsiones Porque alguno vendrá a decirme No, pero es que en tal jugada Le tendría que haber sacado Segunda Amarilla No analizamos Segunda Amarilla Porque Segunda Amarilla No interviene en el VAR En expulsiones directas Sí Pero en jugadas En Segunda Amarilla Es el árbitro de campo Vale, yo aquí Intento analizar O intento ver jugadas Intento enseñar jugadas En las que puede intervenir el VAR En una expulsión directa Sí puede intervenir el VAR En una Segunda Amarilla Para que no venga el típico Decirme No, pero es que en tal jugada Casemiro Llevaba Amarilla Le podría haber sacado La Segunda Bueno, eso aquí no lo vamos a ver Porque si no es una jugada De expulsión directa El VAR no puede entrar A analizarla Vale Entonces Decía cuatro expulsiones Perdonadas a rivales del Real Madrid Y bueno Lo más sangrante de todo Evidentemente De los penaltis no pitados Al Madrid No le pitan cinco en contra Vale No le pitan cinco penaltis en contra Pero es que le dejan de pitar Trece penaltis a favor Trece penaltis a favor Es que es escandaloso La posible puntuación Que podría haber tenido el Real Madrid Si se le hubiesen pitado las cosas bien En sus partidos Es de un más quince El Madrid podría haber llegado a sumar Hasta quince puntos más Siempre Hablando de que Esto es una hipótesis Lo he dicho desde el principio Esto es una hipótesis Porque un penalti En cierto punto de partido Te puede cambiar El desarrollo por completo Pero el Madrid podría haber llegado A sumar hasta quince puntos Podría haber llegado a sumar Hasta quince puntos A lo mejor de los quince Pues no suma los quince A lo mejor suma la mitad A lo mejor suma siete Con siete puntos Es campeón de sobra Con siete puntos Es campeón de sobra Con siete puntos Habría sido campeón Incluso antes de la última jornada Y os estoy diciendo Sumar la mitad de los quince puntos Que seguramente de los quince Pues a lo mejor Diez Diez podría haber sido campeón De haber sumado Diez podría haber sumado El típico Los partidos estos de empate Con un penalti a favor Que no se le ha pitado Seguramente habrían sido partidos Que habría acabado ganando El Real Madrid Sobre todo porque Es un equipo que Defensivamente se ha mostrado Muy fiable Entonces Bueno Es que solo con que hubiese sumado La mitad de esos quince puntos Bueno Es que Es que ¿Qué mitad? Es que solo con que hubiese sumado Dos de esos quince puntos Habría sido campeón de liga El Real Madrid Que podría haber sumado quince Es que es Es que es escandaloso Al Madrid Se le ha robado esta liga Y desde que yo tengo conciencia Al Real Madrid Se le perjudica Arbitralmente Respecto A sus rivales Principalmente el Barcelona En su momento Esta temporada también El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Ha tenido Ha tenido sus cositas El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Ha tenido sus cositas a favor No voy a ponerme a hacer un análisis Al Atlético de Madrid Porque esto es un vídeo Y es un Es algo que lleva muchísimo tiempo No me voy a poner a hacerlo Pero El Atlético de Madrid Ha tenido sus cositas a favor Esta temporada Y realmente Es lo que digo Desde que yo tengo conciencia Al Real Madrid Se le ha pura Escojudicado Arbitralmente Respecto a sus rivales Por la liga Es así Es así Es una realidad Es algo objetivo Podría hacer este análisis De temporadas anteriores Y pasaría Algo parecido La temporada pasada Que se dice que el Madrid roba Y una mierda La temporada pasada Al Madrid le quitan de puntos En los clásicos Esos penaltis del Engled Clavándole los tacos En el cuádriceps A Rafael Barán Eso hablamos poco Hablamos poco De ese penalti Que le hacen a Brahim En Mallorca Y de no sé qué Y de no sé cuánto Y al final va sacando cosas Y al Madrid Yo creo que se le perjudicó Más que se le benefició La pasada temporada Por mucho que la gente Quiera vender lo contrario El antimadridismo Crece cada día Crecerá más después de este vídeo Venid a tirarme mierda Me da absolutamente igual Yo estoy enseñando cosas Que son realidades Es así Es así Y es compatible decir Como decía al principio del vídeo Que esta liga La ha merecido ganar Al Atlético de Madrid Como también Es compatible decirlo Con que Esta liga Se le ha robado Al Real Madrid Y no pasa nada Oye y se dice Y se le ha robado Esta liga al Madrid Sí se le ha robado Esta liga al Madrid Y ya está Y no pasa nada Oye y se dice Y cada uno Y cada uno A seguir con su vida Y veremos El año que viene Si tenemos un arbitraje Igual O peor O peor Porque no sé si irá A mejor No sé si puede ir esto A mejor Chicos Hagamos el vídeo por aquí Era un vídeo de verdad Que tenía muchas ganas de hacer Que lo he disfrutado Lo he disfrutado De verdad Lo he disfrutado A ver me jodé Me jodé Me jodé que haya pasado esto Con el arbitraje en España Pero bueno Si es que Yo cuando me propuse Hacer este vídeo Yo sabía lo que iba a pasar Yo cuando me propuse Hacer este vídeo Yo sabía lo que iba a pasar Y lo que iba a encontrar Y lo que había encontrado Y lo que hemos visto Son 13 penaltis a favor Que no se le han invitado Al Real Madrid 13 13 13 13 Con los Champions Que tiene Madrid Joder que bien me ha quedado Esto para cerrar el vídeo Chicos No sé Espero que os haya gustado El vídeo No sé Yo al final aquí he venido a Soy yo de Madrid Pero he intentado ser objetivo He sacado jugadas En contra de Madrid Y han beneficiado al Madrid Y Que han sido pocas En comparación con las otras Y nada más Por aquí acaba ya Damos por terminada Ya la Liga 2021 Y nada Nos vemos Nos vemos en la Liga 21-22 La Liga 21-22 Igual me pongo a hacer análisis De esto desde la primera jornada Y lo llevo al día Y ya lo vamos analizando Puede ser muy interesante eso Puede ser muy interesante Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau